Son dos cuerpos que han sido encontrados por referencias de los comunarios en la Laguna Colorado, por razones de clima no se ha podido desplazar de manera inmediata al personal policial que sea a cargo de las investigaciones, sin embargo en horas de la madrugada, vale decir a las 3 de la madrugada de hoy, ya se ha desplazado el personal policial hasta el lugar para que comience con los actos investigativos, la intervención policial primaria va a dar cuenta de las circunstancias de inicio para posteriormente llevar adelante técnicamente las investigaciones como tarea principal de inicio la identidad de estos dos cuerpos que han sido encontrados en este sector de la Laguna Colorado, en el sur del departamento, posteriormente establecer las circunstancias de sus decesos y posteriormente tratándose o presumiendo de que se trataría de mano criminal, investigar respecto a lo que es la identidad de quienes serían los responsables.